Hola, buenas. Esto es un vídeo para el canal de YouTube de eficiencia energética y energía solar térmica del Colegio Salesiano-Oscarabanchel, en el que explicaré cómo hacer un dimensionamiento de una instalación mixta, en mi caso para mi hogar. Cabe comentar que los componentes principales de una instalación mixta son los módulos fotovoltaicos, como podéis ver aquí, y el aerogenerador. Esto haría que fuese una instalación mixta y algunos componentes más que necesitaremos son el regulador, que se encarga de evitar sobrecargas y descargas excesivas de las baterías. Necesitaremos, como acabo de mencionar, las baterías y el inversor. El inversor, su misión consiste en transformar la corriente continua recibida del aerogenerador y en los paneles para transformarla en corriente alterna y poder transmitirlo a nuestros electrodomésticos. Bueno, una vez iniciada la explicación, vamos a empezar ya a meternos con los datos numéricos y, como podemos ver, aquí tengo preparado un Excel en el que ahora explicaremos un poco cómo va. Voy a alejarlo un poco para poder ver mejor las cosas y empezaremos diciendo que las características de nuestro panel fotovoltaico. Para empezar, nuestro panel fotovoltaico, como podemos ver, tendrá una potencia de 320 vatios y trabajará una tensión de 24 voltios. Con una intensidad de corriente de 8,51 amperios, aquí podemos ver el peso, la garantía y, bueno, aquí también os enseño lo que es la página donde lo he encontrado con su precio para que veáis luego que los precios no los he sacado de un sitio extraño, sino que son de páginas oficiales. Otra de las cosas importantes que se necesitan para este dimensionamiento es especificar el lugar del proyecto. En mi caso va a ser esta latitud y esta altitud y lo siguiente que necesitaremos será las radiaciones del lugar. Estas radiaciones las obtendremos fácilmente mediante tablas de internet en las que es la energía incidente en la Tierra. Aquí podemos ver que es esta H y es en megajulios partido de metro cuadrado. A continuación ya explicaremos el cálculo de todo y ahora vamos a seguir con esto. Como primer paso vamos a hacer el consumo medio con ocupación. Es decir, cuando hay gente en días normales del año, pues vamos a interpretar que consumiríamos tanto. Esto lo que significa es un sumatorio de la potencia del electrodoméstico o el artículo deseado por las horas de utilización y por las unidades. En el caso de que haya varias unidades del mismo electrodoméstico. En mi caso, como podéis ver, coloco al principio todas las luces de mi casa y luego comienzo a poner algún electrodoméstico como pueden ser aspiradores, lavadoras, planchas... Bueno, un poco más o menos lo que tiene cualquier casa normal. Y a la derecha tenemos su potencia, la potencia consumida por cada electrodoméstico. ¿Qué hemos dicho que vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar la potencia por el tiempo que se usa al día para tener el consumo de los vatios hora al día que consumimos. Como vemos aquí, tenemos una cifra de 6.761,2 vatios hora. Esto es lo que consumiríamos en un día. Pero podemos hacer unos cálculos más exactos en los que tenemos en cuenta, como podemos ver aquí, la R es un factor de corrección para tener en cuenta el rendimiento de la instalación y que tengamos en cuenta sus pérdidas. Como podemos ver en la tabla, nuestro coeficiente de pérdidas es una fórmula un poco complicada que podemos obtener fácilmente en internet y una vez la hayamos conseguido tenemos que dividir nuestro consumo partido de nuestro coeficiente de corrección. Como podemos ver aquí, a continuación también tendremos en cuenta otro coeficiente para aproximarnos más aún a la energía verdadera que consumimos. teniendo en cuenta las eficiencias de los electrodomésticos, etc. Entonces, como podemos ver nuestra energía final utilizada sería de 9.820,19 vatios hora. Esto es lo que consumiríamos en un día. Si seguimos bajando podemos ver que con estas fórmulas obtenemos el número de paneles necesarios para nuestra vivienda. ¿Qué necesitamos? Pues en estas fórmulas, como podemos ver salen algunas variables y aquí aclaramos que es cada una NP es el número de los paneles C es el consumo de un día que es lo que acabamos de obtener WP es la potencia pico de nuestro módulo es decir, esto lo tenemos en nuestras características antes enseñadas y HSP son las horas de sol pico del mes correspondiente. Esto ahora lo vamos a mencionar en el Excel y también vamos a mencionar el factor global de funcionamiento que varía entre 0.85 y 0.95 y como norma general se suele poner 0.9 que es lo que yo tengo puesto. Bueno, pues si vamos a nuestro gráfico a nuestro Excel, perdón podemos ver que nuestros paneles solares en enero tienen una incidencia que como podemos ver en verano es mucho mayor que en invierno esto es un factor de corrección y aquí como podemos ver vemos que el el número de paneles necesario para invierno es mucho mayor que para verano entonces lo que yo he hecho es que necesitamos voy a coger el mes en el que más necesitemos el mes más desfavorable que va a ser diciembre y enero en diciembre es el más desfavorable con 13,69 redondeando necesitaríamos 14 paneles fotovoltaicos para satisfacer nuestras necesidades bueno, una vez ya obtenido nuestro número de paneles necesario vamos a ir a nuestro regulador vamos a ver la intensidad que puede soportar nuestro regulador que se obtiene mediante esta fórmula es bastante sencillita y como podemos ver ISC es la corriente unitaria del módulo fotovoltaico en condiciones de cortocircuito esta corriente nos la dice el fabricante en sus características intensidad de corriente 8,51 amperios esta va a ser nuestra intensidad pedida y la sustituiremos en esta fórmula como acabamos de obtener el número de paneles pues podemos llevar a cabo esa esa fórmula en la que obtenemos que son 150,44 amperios los que necesitaría nuestro regulador en mi caso como he encontrado algún regulador más barato y que pienso que sale más rentable me he decidido quedar con este que es un regulador que trabaja en 12 voltios y 24 voltios y 48 aguanta una intensidad de 80 amperios por tanto nosotros necesitaríamos dos dos reguladores como podemos ver aquí según los datos obtenidos en la tabla de excel necesitaríamos 150,44 el elegido en mi caso son de 80 por tanto es necesario obtener dos luego vamos a necesitar un inversor que al necesitar sobredimensionarlo para casos desfavorables o que no queremos pues necesitamos sobredimensionarlo un poco más de lo que de lo que deberíamos por tanto si nuestro si nuestro inversor necesario tiene que superar los 4380 vatios este número es obtenido por el número de paneles multiplicado por los 320 vatios que te da cada panel así obtendremos 4380 en mi caso he cogido un inversor que como podemos ver aguanta 6000 vatios pico y además trabaja con 12 y 24 este inversor nos vendría perfectamente porque superaría con creces el 4380 y estaría ya sobredimensionado que más necesitaríamos pues también necesitaríamos las baterías como sabemos las baterías son muy caras y es muy difícil también su funcionamiento por el por el tema de descargarse y que dejen de funcionar para usar para obtener la capacidad de la batería que necesitamos podemos utilizar estas dos fórmulas esto como bien dice aquí es la capacidad útil y la C es la capacidad nominal de la batería que es la que nos interesa N es el número de paneles y la profundidad de descarga máxima estacional esto es lo que acabo de comentar que nunca puede superar una descarga de más de 80% por tanto 0,8 va a ser nuestro dato yendo a nuestra tabla de Excel podemos ver que nuestra capacidad nominal de la batería en amperios hora esta es la capacidad útil y aquí está la capacidad nominal nuestra capacidad útil es de 8854 pero la verdadera la que necesitamos es de 11067,71 amperios hora por tanto necesitamos una batería que almacene esta cantidad esta es la batería que he encontrado yo que es de 3700 amperios hora con un coste de 992,76 euros y como podemos ver pues necesitaríamos más de una batería como podemos haciendo los cálculos necesitaríamos tres baterías de 3700 ya que necesitamos 11067 amperios hora por último vamos a mencionar el aerogenerador el aerogenerador lo he añadido solo para tener ganancias o en momentos de los que no haya sol también seguir teniendo provecho el aerogenerador cabe comentar que la velocidad de arranque es la velocidad que tiene que alcanzar el viento para que las palas comiencen a girar y produzcan energía es decir si no superamos la velocidad de arranque no vamos a poder producir energía la velocidad nominal es la velocidad del viento a la cual un aerogenerador genera su potencia nominal y la velocidad máxima es la que cuando se supera ya el aerogenerador puede sufrir daños bueno investigando por tablas y algunos sitios la velocidad media del viento en Madrid es de 3,5 metros partido de segundo y como podemos ver aquí en nuestro aerogenerador la baja velocidad de nuestra de nuestra velocidad de arranque es de 2 metros por segundo por tanto nuestro aerogenerador si que podría girar ya que es menor necesita menos velocidad de la que hay en Madrid en mi caso también cabe decir que este aerogenerador está regulado por tanto no necesitamos un regulador para para él esto se se puede hacer gracias a que conecta directamente a las baterías en paralelo y no afecta en absoluto al funcionamiento luego también se podría decir que es conveniente poner un fusible de 80 o 100 amperios en el cable positivo antes de las baterías esto es para evitar riesgos y que no haya después algún incidente o algún problema y bueno dado que el aerogenerador es bitensión como podemos ver aquí trabaja en las dos tensiones y hay que colocarlo en 24 voltios a continuación explico también la potencia del aerogenerador que obtenemos cuando el viento es el que tenemos en nuestra zona de proyecto como podemos ver el rendimiento es de un 60% la densidad del aire en Madrid es de 1,25 kilos partido de metro cúbico la velocidad media del viento y el área de superficie del aerogenerador vamos a hacer unos cálculos ahora también en Excel en el que vamos a tener aquí la velocidad media en metros partido de segundo podemos ver aquí en cada mes diferente también tenemos el área que como podemos ver siempre es igual el área y la densidad que bueno varía un poco pero como tampoco me he querido meter en aparaciones tan pequeñas he dado por hecho que la densidad del aire siempre es la misma con esta fórmula he obtenido la potencia del embateosora que obtiene el aerogenerador en cada mes y con esta fórmula he llegado a la conclusión de que dependería también del nivel económico al que aspires porque la instalación del aerogenerador no necesita regulador pero a la vez tampoco es un beneficio muy grande respecto al dinero que nos podríamos dejar el aerogenerador lo podemos amortizar con unos cálculos muy simples se puede ver que en tres años un poco menos ya lo habríamos amortizado además de tener la energía de casa gratis ya que hemos calculado un dimensionamiento de fotovoltaica y bueno por último os voy a enseñar un poco el coste que sería nuestro dimensionamiento y como podéis ver el panel cada panel vale 175,95 y hay 14 este sería la gran inversión junto con las baterías que es lo más caro y bueno luego el aerogenerador 199 euros como podemos ver aquí las baterías como son tres baterías de 992 euros el precio se subiría necesitaríamos dos reguladores como hemos comentado antes ya que cada uno soporta 80 y necesitamos 150 y por último tenemos el inversor de 6000 vatios pico que aguanta perfectamente nuestra potencia y bueno esto es todo muchas gracias y nos veremos